¿Qué pasa con el restaurante de la mesa? Sí, hay un libro que les voy a recomendar, en inglés se llama Sale is Human, Vender es Humano, después de mañana les voy a pasar un video en el correo, Daniel Pinga es el autor. Y lo que él encontró en sus estudios es que para el caso de restaurantes, por ejemplo, para hacer CRM la información tenías que sacarla en la mesa. Correcto, entonces el hijo encontró que hay un tema llamado reciprocidad. Si yo le regalo algo al cliente de manera inesperada, él de alguna manera se va a sentir comprometido a darme algo a cambio a mí. No todos, pero un gran porcentaje. Entonces en Estados Unidos hicieron un ejercicio. Un grupo de personas les empezaron a regalar mentitas o de repente pequeños postrecitos, cosas que no se los esperaba. Y a la hora que dejaban la factura para que supuestamente recién la propina, aumentaron en un 50% los montos de propina. No todos, pero muchas personas nos sentimos obligados a responder ante un favor que nos han hecho de manera previa o anticipada. Entonces, siguiendo la lógica, lo que él dice es, de repente, pequeños postrecitos, caramelos, algún regalito de comida, algo extra que tú le puedas dar, algo para que se limpie, algo que no se lo espera. Y a cambio pedirle justamente que nos llene el formulario. Y obviamente, también diciéndole después de que de repente o participe en un concurso o va a tener descuento en la siguiente compra u otro tipo de beneficios. Muchas personas, muchos emprendedores piensan de que esto es pérdida de dinero porque estás regalando cosas. Pero es que la información cuesta. Tenemos que entender que tenemos que conseguir formación de los clientes y eso nos va a costar. Pero vale la pena porque eso después nos sirve para, en otras palabras, hacer más ventas. En Perú, hubo una estadística que te cuesta entre 5 y 8 veces más conseguir un nuevo cliente que hacer que uno antiguo vuelva a regresar. Porque ya te conoce, es más fácil. Entonces, el CRM justamente te dice, ok, consigue nuevos clientes pero también trabajas con los antiguos. No los abandones, ya fueron a tu negocio. Entonces, sigue tratando de que te sigan comprando más cosas. Entonces, por ese lado lo tenemos que trabajar. Bien, entonces, ya sea... Vamos a hacerlo más grande porque acá todo está muy pequeño. Nos vamos a alcanzar la vista. ¿Un poco mejor? Todavía muy pequeño, ¿no? Ok. Entonces, ya sea que usé Gufo, ya sea que usé Google Forms, ya sea que hice en papelitos, apunté los datos, ya sea que llamaron por teléfono. Independientemente de eso, tengo que armar, tú lo mencionaste, una base de datos. Ahí tenemos dos caminos. Si el negocio es pequeño, lo podemos trabajar en Excel. Pero, si el negocio es grande, de repente conviene trabajar en sistemas de gestión. De CRM. Justamente con el que vamos a trabajar ahora en un momento de sojo. De varios que existen en el mercado. Hasta ahora todo lo que he mencionado es gratis. Hay versiones, obviamente, pagadas, pero de todo lo que he hablado son servicios gratuitos. Entonces, vamos a analizar tanto el Excel, para los que hacen negocios pequeños, como para los clientes grandes. Justamente para que podamos nosotros administrar información. Y sobre todo, podamos crear, ¿qué cosa? Reportes. Porque toda esa información que la estoy sacando, no me sirve de nada si yo no la analizo. Entonces, en el caso de Excel, lo podemos trabajar con tablas dinámicas. O en el caso de Soho CRM, tiene su propio sistema, justamente, de reportes. Y una vez que tengo esto de ahí, aparte de darme cuenta cómo me va en el negocio, puedo trabajar dos cosas adicionales. Que justamente es mandar correos, boletines, a través de MailChimp. Y hacer encuestas a mis clientes a través de una plataforma llamada ServiMonkey. O la encuesta del monito. Dentro de varias herramientas que también se pueden trabajar. Entonces, es lo que vamos a seguir trabajando durante la clase. Entonces, vamos a empezar entonces con el Excel. ¿Correcto? Bien. Ok. Hasta acá preguntas, consultas. Que tengan por ahí. Atrás, de repente. Ok. El día de mañana, a todos por correo les vamos a pasar, porque si acaso, los manuales. No se ve muy bien acá ahorita, pero están en manuales de Wufo, de Soho CRM. Todos esos de acá, para que ustedes puedan trabajar. Les comento otra vez, por si acaso. Bien. Entonces, este es un caso de una empresa que tiene un restaurante, es un restaurante, pero a la vez hace delivery de platos sanos. Platos lights, ¿no? Para, usualmente, personas en oficinas. Es un caso imaginario, pero basado en un caso real de un alumno de hace algunos años. Entonces, lo primero que se tiene que trabajar acá, si lo vamos a hacer en Excel, obviamente, es qué tipo de información realmente yo requiero de mis potenciales clientes. Entonces, aquí tenemos una disyuntiva. Si yo le pido demasiada información a mis clientes, posiblemente ellos no vayan a dar el formulario. ¿No es cierto? Y si le pido poca información, no voy a poder hacer tantas cosas en el futuro. Como, por ejemplo, enviar boletines, cementados, entre otras cosas. Entonces, tengo que ver un punto de equilibrio. ¿Cómo consigo ese punto de equilibrio? Con la práctica, nada más. Al inicio, de repente, me emociono en que formé lo grande. Veo que no me responden. Y empiezo, poco a poco, a disminuirlo. De hecho, vamos a regresar otra vez a UFO, que es una herramienta bastante poderosa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el viaje de promoción? ¿Qué pasaría si en vez de poner acá 5 campos o 7, yo pongo 20 o 30 campos? Hay buenas posibilidades de que no lo llenen, ¿correcto? Entonces, UFO te da la opción, y la mayoría de estos sistemas, de que hagas de que esa casilla de verificación sea o no obligatoria. Entonces, nos ha funcionado mejor ahora cuando solamente ponemos como obligatorio los campos principales, como nombre, teléfono y correo, y dejamos de manera electiva a los otros demás. ¿Por qué no siempre la gente quiere dar información al inicio? ¿Correcto? Ahora, también ha pasado, también nos ha pasado, de que conocemos el formulario muy grande, a pesar de que todo pueda ser de alguna manera opcional, la gente se abruma y dice, no, demasiada información. Y otra vez, no llenan el formulario. Pero yo de alguna manera requiero un poco más de información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se trabajan formularios en dos etapas. Es un pequeño truquito que se hace. Y seguramente a ustedes les ha pasado. Vamos a suponer de que estamos en Facebook, por ejemplo, en el caso de tu página de accesorios. Y quiero que ponga su formulario para que la gente se escriba. ¿Correcto? Entonces, una cosa que haría yo, voy a hacerlo de manera muy casera, para no dibujarlo en Illustrator. Simplemente lo que voy a hacer es... Hay páginas con las que nosotros trabajamos. Una de ellas, me gusta, es Freepik. Que te permite descargar gratuitamente varios formularios. ¿Correcto? 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 Gracias.